Hola mis brothers, bienvenidos a un nuevo video Como ya se dieron cuenta, hoy estamos en casa del fin calavera MMA Y el día de hoy, para los que se preguntan que son las artes marciales mixtas Hoy les vamos a hablar un poco más sobre este deporte Y que es mejor para hablar que nuestro maestro y sensei Cristian Aguilar Nuestros chavos me invitaron el día de hoy a explicarles un poquito de lo que era el MMA El MMA es un estilo de combate o un deporte de combate En donde se mezclan todas las artes marciales Ya sean las artes marciales básicas que son de piso Y las que son de striking, que son de pelea de combate arriba Se puede combinar cualquier estilo de combate o cualquier técnica Siempre y cuando se respete el reglamento de lo que viene siendo el MMA o las artes marciales mixtas Los deportes más comunes con los que se inició la gente a empezar a hacer MMA En tanto lo que fue el striking, básicamente fue el boxeo En Muay Thai, el kickboxing y muchas veces el taekwondo Como ellos que son taekwondoines también De piso o de grappling Se empezó a usar la lucha, ya sea greco o libre El judo y el más básico y el más usado hoy en día es el jiu-jitsu El jiu-jitsu también es un arte marcial que es de piso Todas esas artes marciales se conjugan y se hacen para el deporte Que son las artes marciales mixtas, por eso su nombre Se dice MMA por su abreviación en inglés Que es Mixed Martial Arts Y dentro del reglamento En profesional es muy distinto a lo que ven ustedes en un show Que a lo que les toca ver como a ellos en sus peleas a Mateo En profesional lo que ya se ha quitado Que ha sido demasiado brusco o demasiado ortodoxo Son los cabezazos y algunos pisotones Tampoco se puede patear a nadie estando en el piso Más que en la zona de glúteos y piernas Como él de repente hace Leo usa mucho esa técnica de patear a alguien en el piso Para abrir su guardia y poder raspar al control en el piso También no se puede usar la mano abierta Por cuestiones de piquetes de ojos Sí, sí, solamente es póster Pero solamente recargar lo que es la palma Hacia la cara, a la boca o hacia el pecho Pero nunca con los dedos proyectados hacia el frente Por como es el acomodo de los guantes de MMA Este es un guante de MMA a Mateo Con estos pelean los chavos que tiran todavía en la Mateo A diferencia de un guante normal Tiene más concha protectora para los golpes Lo cual también a veces les impide Que pueda llegar un dedo hacia la cara Ábrelo Que pueda llegar un dedo bien proyectado hacia la cara O que corte muy fácil el golpeo de los puños a la cara En la Mateo también usan espinillera No traen ellos sus espinilleras Pero se usa una espinillera que es tipo calceta Muy diferente a las que usamos en el Muay Thai Que a veces son de dos piezas Son el Taekwondo Es una espinillera tipo calceta Que nos facilita tanto el uso de algunas llaves de piernas Como un triángulo No nos va a estorbar hacer un triángulo O si yo quisiera hacerle un heel hook a Leo Tampoco me estorbaría Eso es un poco de lo que es las protecciones que se usan Como todo deporte de grappling No se lleva careta Si ellos pelearan con careta Aunque hay de ahí este contacto físico superior Que son las patadas y los puños Y en muchos deportes como el Muay Thai En el boxeo usan la careta En las mixtas no pueden usar la careta Porque con la careta no podría estar haciendo Algunos trabajos de cuello, estrangulaciones O algún candado al cuello O sujetarle Se le estaría moviendo Básicamente es todo el equipo que usan En las MMA's para pelear en la Mateo Su bucal Su concha protectora Sus espinilleras de tipo calceta Y sus guantes de corte a Mateo Que son estos mismos ¿Sale? En nuestro gimnasio lo que se les imparte Y más básicamente es del striking El Muay Thai Y el boxeo Por eso ellos dos Ahorita están trabajando muchísimo en Muay Thai Y ha sido lo que se ha estado logrando con ellos dos Los dos campeonatos que tiene cada uno Y de piso Se les involucra el Judo La lucha Y el Jiu Jitsu Esos son un poquito de las cosas Que ellos practican Van a diario Aquí en nuestro gimnasio De lunes a viernes Dos horas Últimamente ya hasta tres Porque el chavo pelea el 17 Y Sayuri pelea el día 3 Para que estén al pendiente de sus páginas De su página de TikTok De su página de YouTube Estén al pendiente de las fechas Para que lo sigan Y las transmisiones van a ser En el Facebook de Calavera MMA Gym Y también vamos a ver Si podemos realizar un en vivo En alguna de las páginas de ellos ¿Sale? De mi parte es todo chavos ¿Qué nos hizo falta mencionar? Nada más Nada verdad Todos los cubrimos ¿Listo? Redes sociales Las redes sociales ¿Cuáles son chavitos? Presuman sus nuevas redes sociales La tuya La mía es Calavera MMA Gym En Facebook En Google Maps También nos encuentran así Como Calavera MMA Gym Y este Ya nomás tenemos las de ellos Que son las de YouTube En YouTube ¿Cómo salen? Brother Chunchun ¿Y en TikTok? Igual Brother Chunchun También de Calavera MMA Tenemos algunos tiros de ellos Y algunas clases en TikTok Como Calavera MMA ¿Sabes? Para que nos sigan En nuestras redes sociales Bueno mis brothers Esto ha sido todo por hoy Esperemos que les haya gustado Mucho este video Si fue así Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos En un próximo video Bye bye